Y desde Nueva York estamos conectados con Yudelka Alburquerque, ella es una pastora y salmista. Tenemos el gusto de estar contactados por esta nueva canción maravillosa. Nos va a contar de cómo se motivó, cómo empezó en esto de la música y mucho más. Estamos en contacto con Yudelka. Pastora, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, bendiciones a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, que están en sintonía con ustedes. Para mí es más que un placer. Gracias por invitarme en esta hora con ustedes. Muchas bendiciones. Muy honrado de tenerla, Pastora. He sabido también que está justamente en promoción en diversos canales, estuvo en Aliento de Vida. Así es que tenemos un gusto verlo desde Chile. Un gusto también saludar al pastor, su marido, don William Alburquerque, que debe estar ahí cerquita de usted como siempre. ¿Cómo empezó esta motivación por la música? Ya vamos a llegar a esta, específicamente a esta canción, que fue, la sacaron esta semana, ¿no es cierto? Así es que yo le agradezco a su marido que nos haya comentado justamente para tener esta oportunidad. Pero ¿cómo empezó este cariño por la música? Usted canta muy bien por la música. Ya vamos a escuchar un pedacito. Gracias, muchas gracias. Bueno, le digo que empecé desde pequeña, nací en el Evangelio. Mis padres eran cristianos ya y gracias a Dios nací en este medio cristiano, un ambiente muy bonito de adoración al Señor. Me dieron la oportunidad de cantar pequeña, como de 7, 8 años. Ya cantaba en la iglesia siempre y luego el Señor me habló que tenía un ministerio musical y entonces fui cantando en diferentes lugares y ahí surgió cuando yo le dije al Señor, yo quiero, Señor, que tú me uses como un instrumento en la música y que muchos puedan venir a los pies de Cristo. Así empezó este ministerio. Dios me habló y me dijo que me iba a llevar a Estados Unidos y entonces nos casamos, mi esposo y yo, y entonces vinimos aquí y el Señor empezó a usarme en el ministerio y también a mi esposo y luego empezamos la obra que tenemos en la iglesia. Y le doy gloria a Dios por esto porque para mí fue un privilegio que el Señor me haya elegido para este propósito. Pastora, cuéntenos un poquito también, no sé si su pastor está al lado de usted, don William, también le mandamos un cariñoso saludo, aprovechamos de comentar que lo conocimos en Nueva York en la reunión, no es cierto, anual de la Asamblea Evangelica Latina. También a usted, tuve el placer de conocerla muy rapidito, pero lo hicimos, ustedes vienen de República Dominicana para que le contemos al público y se viajan, como usted dice, Dios le dijo que se iba a ir al país más del norte y ahí llegó y ahí desarrolla también esta cantidad de música que hace. Cuéntenos un poquito cuántos discos ha publicado, cuántas canciones inspiradas y ahí vamos a llegar obviamente a la canción que nos convocó hoy día. Bueno, realmente Dios me ha dado la oportunidad de hacer tres CDs, ya tengo con este que está en proyecto y le doy gracias a Dios por esto, hemos viajado a diferentes partes del mundo llevando estas canciones, el mensaje con el pastor William Albuquerque y el Señor de verdad que está haciendo cosas maravillosas por medio de estas canciones, grabé, ya basta un CD que contiene unas canciones que tienen un mensaje muy bonito, mensaje de sanidad, de mensajes de libertad, búsqueda al Señor. Señor, he tenido acogida con estos CDs, gracias al Señor, esta canción que se ha oído mucho en Radiovisión Cristiana Internacional y en otros países ya basta y también tu gracia, la gracia de Dios que es muy linda, un merengue que tenemos y bueno, le doy gracias a Dios porque estas canciones han impactado de verdad a muchas gentes, ya que me han llamado y me han dicho he sido sanada, el Señor me ha hablado por estas canciones y para mí ha sido de verdad de gran bendición a mi vida. Estamos viendo las imágenes de su última canción, Tu Amor por Mí, ahí estamos. ¿Dónde grabaron este video, Pastora? Bueno, fue en República Dominicana, nosotros estuvimos allá hace dos semanas y algo y lo hicimos bien rápido el video, o sea que en una semana ya estaba listo el video, o sea que fue algo increíble y yo dije gracias Señor, porque el Señor nos dio, me dio la fortaleza de grabar ahí en este, en Read Music, que es el donde grabamos, como el estudio de grabación y tuve un equipo alrededor de mí muy bueno, como Josué Mena, este cantante, autor de República Dominicana y estuve también otros, el círculo de amigos, también estuvo conmigo en esta grabación y de verdad que yo le doy muchas gracias a Dios porque todo quedó bien, porque Dios estaba ahí y también estaba un equipo muy profesional con nosotros. Esta canción fue de este cantautor también de Costa Rica, Germán Cruz, que te inspiró en esta canción y me la hizo a mí y yo sentí que esa era la canción que Dios tenía para mí para este tiempo. Maravillosa, tu amor por mí, tu amor por mí, esta inspiración, cuéntanos un poquito de qué se trata tu amor por mí y también por qué la lanzan esta semana. Sí, bueno, tu amor por mí es una muestra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el amor que Él estuvo al morir por nosotros para darnos la vida que tenemos, la redención, la salvación. Esta es una canción maravillosa y yo de verdad que he sentido cuando canto esta canción, he sentido que Dios está ahí y que su amor está conmigo. Yo le doy gracias a Dios, esta canción también la hicimos, también porque íbamos a celebrar ya el día de Semana Santa, Resurrección, la Pasión de Cristo y todo esto fue inspirado, o sea, en este tiempo y también en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa, oye, vemos que usted nos dice que fue súper rápido y vemos una tremenda producción, muy lindas imágenes y yo escuché la canción muy bonita, además muy emocionante, la letra, estoy preguntando si podemos escucharla un pedacito, pero por supuesto también usted va a poder verla a través de nuestras redes sociales también que vamos a tratar de hacer promoción, podemos escuchar un pedacito, vamos a escuchar un pedacito de Tu Amor Por Mí de la pastora Yudel Calburquerque. Mi libertad Mi sangre Preciosa sangre Fue la que Por mí derramaste Allá en la cruz Por amor a mí Siendo reino escatimaste Morir por mí Que precio tan alto costaba mi libertad Y no podía yo Pagar tan alto valor Solo Tu amor Tu amor por mí Tu amor por mí Me redimió Me libertó de la condenación Tu amor por mí Me hizo de nuevo volver a vivir Yo soy libre Yo soy libre 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 Por ti Mi amor Ahí estábamos escuchando Tu amor por mí y estamos hablando justamente con la pastora Yuelka Alburquerque desde Nueva York contándonos cómo nace esta canción, cómo llegó a sus manos y pudo interpretarla y este video fue hecho en República Dominicana hace poquitas semanas, poquitos días y fue lanzado justamente esta semana donde es un momento de reflexión, de conmemoración y también de poder aplicar esto a nuestra vida. Pastora, ¿cómo ha estado, cómo ha sido la recepción de esta canción? ¡Wow! De verdad que ha sido muy acogida, hemos recibido llamadas que a la gente le ha gustado este tema hay muchas gentes que sí, ya le ha llegado esta canción, el Señor está trabajando por medio a estas letras tan lindas que son y eso a mí de verdad que me hace sentir muy agradecida del Señor la gloria se la doy al Rey porque por Él es que he hecho todo esto y para la gloria de Él, que es nuestro Dios Él se merece toda la gloria y la honra, así que yo de verdad estoy agradecida con Dios por esto y yo sé que seguirá impactando vidas tu amor por mí. Muchas gracias pastora, pastora salmista, es la señora también de Don William Alburquerque, un gran pastor que conocimos ahí en Nueva York. Le agradecemos estos minutos el día de hoy aquí en directo, ¿no es cierto? estamos a las 10.53 de la mañana, por supuesto vamos a replicarlo en redes sociales, así es que le agradecemos y por supuesto felices de que quiera compartir con nosotros esta canción preciosa Tu amor por mí de Yudel Alburquerque. Muchas gracias pastora, pastor, muchas gracias por estar en conversión en directo con Teney contigo. Muchas gracias por tenerme en su programa, muy agradecida y muchas bendiciones. Cuando quiera pastora, cuando quiera, vamos a estar hablando con Don William seguramente en las próximas semanas vamos a poner de acuerdo porque siempre es muy interesante estar en conexión, en esta fe, ¿no es cierto? en movimiento, en esta fe en acción que deberíamos tener todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Bye, bye. Un beso muy grande, que tengan un hermoso fin de semana. Un beso muy grande, que tenga 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 un beso muy grande